¡Maravillado! ¿Eso qué se llama? ¿Cejas? ¡Depilación! ¡Depilación! Venga, ¿quién es la suerte? ¿Qué va a hablar? Bueno, estamos aquí en Sala de Villasamaría estamos con una depilación atendida por Yolandita las manos mágicas ella, Yolandita, ha sido la que me ha cortado el pelo durante muchísimos años y aquí está mi amiga ahora haciendo esta depilación de cejas, ¿así es verdad? ¡Conseja! ¡Conseja! ¡Ay, mami! ¡Usted se siente como una reina! ¡Ay! ¡Claro! Bien apetida por Yolanda aquí en Sala de Villasamaría ¡Eso va a estar en Facebook! ¡Va a estar también en Youtube! Así es que mis amigos ahí lo tenemos en Sala de Villasamaría ¡Empójame aquí al fondo servicio! Sala de Villasamaría aparte de ser extraordinario salón, de cortarle el pelo y aparte de tenerle todo para las mamás le tiene ahora una nueva sección es la joyería María ha innovado y tiene aquí todo lo que usted necesita para regalos para este día de las mamás lo esperamos, estamos en promoción los dictes los tenemos en promoción y todos los artículos para hacer que los esperamos en el Condominio de las Américas Sala de Villasamaría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!